Javier Ambrosi y Javier Calvo defienden a Alfred, OT-2017, de Alfonso Rojo, el pringado eres tú. El periodista insultó a través de Twitter al representante de España en Eurovisión 2018 y los profesores de interpretación de OT han respondido. El pasado martes, 30 de enero, un medio de comunicación online liderado por Antonio Rojo habló del presunto pasado independentista a Alfred, concursante de OT-2017. Lo hizo en un artículo en el que claramente se buscaba el rechazo al chico por parte de sus lectores, criticando además algunos tuits de Manu Geeks en referencia al mismo tema. Su director, Rojo, ha querido complementar esta información con un desagradable mensaje en redes sociales en el que habla de Alfred de una forma totalmente surrealista y desagradable. Este pringado no ganará nada, pero ya veréis cómo nos saca una estelada catalana en el escenario para hacer la gracia del INDEPE, ha escrito el periodista en su cuenta personal de Twitter, compartiendo el artículo anteriormente citado. Los seguidores del programa de TVE no han dudado en contestarle a Alfonso Rojo, criticando sus palabras. Hay que ser miserable o Alfred te da mil vueltas son solo algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido el triunfito. Pero no solo ellos se han hecho eco de este tuit, dos profesores de la academia han querido responder de una forma totalmente tajante a las palabras de Rojo. Javier Ambrosi, profesor de interpretación del concurso ha escrito en su cuenta personal de Twitter, toda España sabe que el pringado eres tú. Debería darte vergüenza. Rápidamente, el mensaje ha sido retuiteado por miles de seguidores y respondido por otros tantos, apoyando sus palabras. Javier Calvo, sean cual sean tus ideales, respeta. No ha sido el único, el otro profesor de interpretación de OT2017, Javier Calvo, tampoco ha dudado en responder a Rojo. Un señor de 67 años insultando a un niño de 20 que, por cierto, es un ángel. Creas en lo que creas, sean cual sean tus ideales, respeta. Es fuerte que, a su edad, se lo tenga que recordar. Claro, conciso y directo, así ha sido el mensaje del creador de Paquita Salas, el cual, al igual que ha sucedido con el de Ambrosi, ha sido compartido por centenares de personas. La prensa especializada se rinde ante Alfred y Amaya. Mientras que en nuestro país, Alfonso Rojo no duda en utilizar su medio para criticar a Alfred, la prensa internacional ya se ha rendido a sus pies. El próximo 12 de mayo, el y Amaya se subirán al escenario de la Ultis Arena de Lisboa para defender tu canción, el tema compuesto por Raúl Gómez con el que los triunfitos representarán España en Eurovisión. Tras conocerse la noticia el pasado lunes, 29 de enero, los medios especializados en el certamen musical se pusieron de acuerdo para confesar que Almayá transmite magia. La historia de amor verdadero ha prevalecido en la final nacional de España, comentaron desde el portal en Eurovisión o IcoTimes. Si no te gusta la canción o no te gusta la melodía no importa, te atrapan esos tres minutos, comentó William Lee Adamsenua y Biblox. Gracias por ver el video.